La Asociación El Cantal recuperan oliveras de más de mil años. La Asociación El Cantal, Amigos del Patrimonio Alturano, se dedican desde hace 12 años a la recuperación del patrimonio rural, natural y cultural. Navajos, corrales, masillas, fuentes, pozos, almázaras, mojones, trules, caleras, refugios, trincheras, parajes de interés botánico, árboles singulares, torcas, cruces medievales, veredas, son sus objetivos de actuación. Llevan más de 40 elementos recuperados, aunque por la urgencia, ante la amenaza de desaparición por derrumbe, han priorizado su trabajo en los elementos de piedra en seco. En la salida que hicieron la mañana del pasado domingo, siguiendo con el inventario que están realizando de árboles singulares, estuvieron recuperando un olivo de 500-600 años que se encontraba abandonado. Ya tienen recuperadas algunas oliveras morrudas de alrededor de 900 años, otra de más de mil años y tienen en mente la recuperación de otra que seguramente tendrá más de 1.500 años. También han recuperado carrascas singulares y garroferas, además de estar creando un jardín etnopotánico en las ruinas del Batán. La salida del domingo fue un precioso descubrimiento, nos dicen. Debajo de una maraña de hierbas, arzaparrillas y arbustos, recuperamos un buen ejemplar de olivo rodeado de otros jóvenes ejemplares, de sabinas, enebros, lentiscos, ruscos, sepultados por la maleza, junto a una antigua fuente de agua cristalina. Cuando terminen de acondicionar el entorno y sacar a la luz otro viejo olivo y más árboles jóvenes, habrán dado vida a un precioso lugar junto a la fuente Máñez. Desde la Asociación El Cantal nos animan a que vengáis a recuperar patrimonio rural. Hacemos dos salidas al mes, una mañana del sábado y otra domingo. No hay ningún compromiso, se asiste cuando se puede y si te apetece. El punto de encuentro para salir es las casicas en la calle Músico Blasco Sierra de altura, frente a la entrada sur de las escuelas, a las 9 horas. Solo necesitáis traer bocadillo y guantes, lo pasamos bien. Hay muy buen rollo y almuerzos animados. Convocamos las salidas por correo electrónico en la primera semana de cada mes. Quien esté interesado en participar debe enviarnos un correo a elcantal.alturagmail.com con su nombre y apellidos, dirección de correo electrónico, municipio de residencia y un teléfono móvil de contacto. ¡Animaos! El patrimonio rural necesita manos.